Señoras, señores, combate de semifondo a 8 rounds, categoría crucero en el rincón azul con un peso de 89 kilos 300, 8, 9, 300 de San Miguel de Tucumán, Tucumán, Orlando, Antonio Faría. En el rincón rojo, con un peso de 89 kilos 900, 8, 9, 900 de Bulón, provincia de Buenos Aires, Alejandro Emilio Valori. Es árbitro de este combate el señor Carlos Brandán, son jueces Juan Carlos Sánchez, Bernardo Pérez Carrasco y José Ali. Combate de semifondo a 8 rounds, categoría crucero. Crucero. Brandán, el árbitro de la contienda, crucero semifondo, luego vendrá el relato de Walter Nelson para el huracán Narváez con el boricua Quijano, pero ahora se van a sacar chispas los cruceros. Va quedando todo listo, todo preparado. La pantalla de Teixe Por, la producción de torneos y competencias. A ver, Brandán. Lo que tiene que hacer, mirá con las cabezas, los golpes bajos, en la orden de Brecht, si se para sin golpe, un paso atrás, ¿sí? Mirá, suerte para los dos. Segundos afuera. A parar las antenas, a prestar atención. No se podrá ni pestañear. Dijimos uno de los hombres del año, el gordo Valori. Un excelente 2012. Todos ganados. Valori de azul. De rojo no causarías. A boxear. Categoría crucero, primer capítulo. Tucumán representada en el hombre de pantalón rojo. Boulogne, Surmer, representada en el hombre de pantalón azul. Pasa atrás, sin golpe y los dos, vamos. Brandán que empieza a separar. Boxeo profesional. Cuidado con las cabezas, los dos, ¿eh? No había tenido un buen asalto Valori en la primera vuelta, en su última presentación, pero después encontró categóricamente en locao en la segunda vuelta. 50% de sus victorias han sido por la vía rápida. De nocao, Farías. Un poco más de ese porcentaje para Valori. Farías que en el 2012, la primera pelea, perdió en Alemania frente a Firat Arslam. Nocao técnico, 2. Valori, que es un hombre que generalmente va de menos a más. Pero empezó bien, activo, en Tucumán. Surda en curva. Nos agachamos entre las hogas para pescar lo mejor de arriba del ring. Bueno el gancho, buscando la zona hepática, Valori. Suelto y confiado, se lo nota Valori. ¿Qué querés? Ganó las cinco peleas que disputó en el 2012. La motivación la tiene por las nubes. Falló la derecha. Desconfiado y motivado nomás. Zumbó cerca del rostro de Farías. Los golpes al plexo. Empieza a elegir Valori. Ahora la zurda en punta. Para abrir la maniobra en Jap. Los dos se cruzaron de derecha. Me parece que llevó a las de perder Valori en ese cruce. Más firme. Farías. A 50 segundos del final. Trabaja arriba, trabaja abajo Farías. Distribuye bien el castigo en la zona hepática. Centro del ring para Valori. Shugzaleando, cruzando la derecha. Se la jugó Farías y casi pierde 28 segundos para el final. Pesa 8 la pelea. Brandan que se para. Ascendente a fondo por parte de Farías. Break, pasa atrás. La amortiguó. Con los brazos cerrados. Valori, ojo a la cabeza. Faltan 10. Se termina el primer capítulo. Empezó a errar en puntería Valori. En la segunda mitad del round. Faltan empezó a acertar Farías. Que mejoró la vuelta. Suena la campana. Vamos a la pausa. Regresamos desde el Hilton de Tucumán. 10 para Farías. 9 y medio para Valori. Cerrada la primera vuelta. Pero quizás estuvo más certero Farías conectando buenos golpes, buenos ascendentes. Sobre todo en la zona media. Segunda vuelta relata Martín Perazo. Entramos en el semifondo. Se viene el título del mundo. Las cabezas. Cuidado con la cabeza. El boricua. Choque de cabeza. Sijano con Narváez. Los dos van con la cabeza. Tenga mucho cuidado. Y los dos van por el mismo camino. Ambos quieren buscar la zona hepática. Las zonas blandas. Pero en el cruce. En el choque. Suma más combinaciones Farías. El poder está en la opción de Valori. Valori con la zurda en curva. Zurda que no llega bien porque cerró bien Farías. Farías centro de escena. Van procesando la maniobra del segundo capítulo. Por medio punto se llevó el round Farías al local. Estoy recordando la pelea de San Fernando. Donde Valori empezó parecido. Empezó peor también. Con Sánchez, ¿no? Exactamente. Franco Raúl Sánchez. Hablando de San Fernando. Le mando un saludo a Erika Farías. Y compañera en la odisea de la convención de Cancún. Causó sensación la pantera. Amagó Valori. Quemó abajo. Bucala al piso. Y muñeco a la lona. Dolió ese gancho al hígado por parte de Valori. Enseguida sacó el bucal a flor de labio. Con el efecto típico tardío. Muñeco a la lona. Le dolió a nocau. A punto caramelo para Valori. Brandan deja boxear. Largo segundo capítulo. Boleada mano derecha. Falla de Valori. Mano de manual metió Valori. Por debajo del codo diestro. Y la vuelve a intentar. Está clavado el tucumano. Se va atornillando el ring. Valori quiere sacar rédito. Faltan 40 segundos. Está clavado Farías. Metió la mano ganadora Valori. Trata de salir pegando Farías. Se hace buena la contienda. Faltan 30 segundos. Qué lindo gancho metió Valori. Le consumió toda la nafta. Es un golpe que venía ensayando desde la primera vuelta. Y lo encontró. Lo conectó con certeza. Con profundidad. Le agujerió el tanque. A un Farías que por ahora se mantiene de pie. Faltan 10. Se va terminando el capítulo 2. Zurda fondo que muere arriba por parte de Valori. Se termina la campana. Será piadosa para Farías. Que termina sufriendo rincones y pausa. Sáporta y Jehová. Retornemos con boxeo de primera. 10 para Valori. 8 para Farías. Contundente. Lo ensayó. Lo buscó. Y llegó ese golpe. Segundos afuera. Sergio Curberio, nuestro director. Buscando la maniobra ideal de la segunda vuelta. 19 y medio para Valori. 18 para Farías. Perazo. Tercero asalto. ¿Está ansiosa hoy? Se acabó la pelea. Voló la toalla. Técnico 3. Lo habían conversado en el minuto de descanso. Con el rincón que seguramente no iba a salir. O iban a esperar a que suene la campana. Valori victorioso. Una más. Para este 2012 de película. Mojarra. Valori. Naduá la victoria. A tu Nuján Mendoza. A mi gordita hermana que está en Mendoza. A mi sonido tú. No salió. Técnico 3 para Valori. Que saluda. Que festeja. Que programa un 2013. Que si viene de la misma manera que este. Tendrá cosas muy importantes. Técnico 3. Lo quemó la mano abajo a Nocao Faría. No quiso salir. Lo procesó y lo habló con el rincón. Y al final. Esta historia termina así. Le vamos a dar el pase al anunciador. Para escuchar el fallo oficial del combate. Fallo de la pelea. Ganador por Nocao Técnico en el tercer asalto. Alejandro Emilio Valori. Nocao Técnico 3. Alejandro Emilio Valori. El crucero que demuele a todo lo que se le pone por delante. Valori. Técnico 3. El semifondo tiene dueño. Suma su victoria número 11. 8 antes del límite. 6 combates ganados este año. Un excelente 2012 para Alejandro Valori. Había terminado bien el 2011. Y qué mejor año que este. Empezando con el pie derecho. Le había ganado a Ramón Carlos García. Después a Maximiliano Sosa. Quizás la pelea quiebre. Llegó Jonathan Spesny. Rogelio Rossi. Y en la última presentación. Franco Sánchez. Atención. Que Narváez.